Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo, mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes, y después de eso, los derrotaré, pase lo que pase. En memoria de Luis Alfonso Mendoza, gracias por prestar tu voz a los personajes que marcaron nuestra vida. ¡Coma! ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Cajarot. Hasta el día de hoy estamos continuando, ¿en dónde lo dejamos? En el episodio anterior hemos llegado al momento crucial, el momento que yo tanto había estado esperando desde que empezó la saga de Majin Buu. ¿En serio? Yo ya esperaba ver a este Gohan, como no tienen una idea, por fin tengo en mis manos al personaje más poderoso, bueno, obviamente después de Vegito, pero Vegito es una fusión, así que no cuenta. Bueno, sí cuenta, pero no, creo que es trampa, son dos personas fusionadas. Gohan, el personaje más poderoso de Dragon Ball Z, aquí lo tengo en mis manos, listo para el combate. Como siempre les recuerdo, si te gusta este video, apóyalo fuertemente con tu like para que sigan saliendo más videos de Dragon Ball Z Cajarot. Y entre más rápido juntemos likes, más rápido sale el siguiente capítulo. Aquí estamos. ¡No, no, no! Gohan, el verdadero y único Gohan. No manches, está la musiquita. No los mato otros, no sé ser guendero. Se los comió que es diferente. ¿Ando las peleas o y a los jóvenes? Sí... ¡Mira, todos ellos! ¡No era así! Pero era otro padre... ¡No, no era bueno! ¡Mira todo! ¡Mira todos la comida... Por favor, habíamos la comida. ¡No, no, no! ¡Puedes sentirlo! ¡No! ¡No, no! ¡Oye! ¿En serio? ¡No, no! ¡Uy! ¡Cuánta seguridad, Gohan! ¡Cuánta seguridad, Gohan! ¡Inversa 79! ¡Ven! 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 ¿Qué vas a hacer, Majin Buu? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a pegar? ¿Con eso crees que vas a lograr algo, Majin Buu? ¡Por favor! ¿Qué es eso, Majin Buu? ¿Qué es eso, Majin Buu? ¿Qué es eso, Majin... ¡Vete, Majin Buu! No va a poder hacer nada el pobre, ¿eh? Pero absolutamente nada va a poder hacer ¡Ven para acá, Majin! ¡Majin, Majin! ¡Majin, Majin! ¡Quítese! ¡No me hace nada! ¡Sí derroto está Gohan! ¡Quítate! ¡Te estoy diciendo! ¡Falta de respeto, caray! ¡Falta de respeto como si no hubiera mañana! ¿Vas? ¿Vas? ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Y... ¡Golpe! ¡Ni respirar lo voy a dejar! ¡Oye, qué gritote! ¿Otra vez un grito? ¡Bájale a tus gritos, ¿no? ¡Ay! ¡No me hizo choque de poder! ¿Por qué? Tenía que hacerme choque de poder, ¿no? A ver, va, otra vez. A ver si me lanza otro. ¡Nah! ¡Lánzame otro, Majin Buu! ¡Majin! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Oh! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Pues obviamente... Obvia y lógicamente que Gohan gana, caray. ¡Oye, orichi, ori, eto, ay! ¡No se sienta! ¡Oye, va contra este Gohan! ¿En serio que el ser más poderoso de todo Dragon Ball Z? Después de Vegito, obviamente. Se los digo, Vegito no cuenta porque es fusión. Nadie le iguala. ¡Nadie! ¡Absolutamente! ¡Quítate! ¡No haces nada, Majin Buu! ¡Te lo dije mil veces y no entras! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Para siempre, Majin Buu! ¡Para siempre! ¡Para siempre, Majin Buu! ¡Adiós! ¡Fuera del planeta! ¡Lárgate de mi planeta, Majin Buu! ¡Largo para siempre de mi planeta! ¡Viscoria esta! ¡Y sube de nivel otra vez! ¿Cuánto? ¡Se los dije! ¡81, Valga! ¡Valga! ¡Valga! ¡No lo de tu solo! ¡Valga! 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 ¡Sí! ¿Ese se la copió a Vegeta? A mí no me engañan. Esa se la copió a Vegetin ¡Suscríbete al canal! Les contó que el viejito Kai- el viejito Kai- el viejito Kaiosama les hizo le hizo un table dance para para aumentar sus poderes ¡Suscríbete al canal! 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 En el fondo es buena gente Pues por fuera también nomás que es medio... medio loco el Mr. Satan Aparte si no lo salvan a él, salven al perrito de perdida ¡Sálvalo! ¡Yo sí salvaba al perrito! Son Gohan y los demás incorporan al grupo a Mr. Satan y su perro Y continúan buscando a Dende Y ahí está El Dende adolescente prepuberto Dende ¡F bebe! ¡F bebe! ¡Bπο les f criterias! ¡F bebe! Es muy llore ¡ libertad oh! ¡Mipo! ¡360! ¡Popo! ¡Popo andami! Y no se ha dado cuenta. Falta de respeto. Aproximadamente una hora atrás. El combate contra Boo. ¿Una hora atrás, dijo? Una hora atrás el combate contra Boo, ¿no? Leía atrás, pero creo que era atrás. ¿Eh? ¿Majin Boo? No, no. ¿Cuál es lo que estás haciendo? ¡Oye, chibis! ¡Yo quiero戦arte con vosotros! ¿Eh? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete con vosotros! ¡Huehuehue! ¡Suscríbete con vosotros! ¡Suscríbete con vosotros! ¡Suscríbete con vosotros! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete con vosotros! ¡Qué es esto! ¿Pero qué clase de Xenoverse es esto? ¡Un tronco de un universo alterno! ¡Santas Márgaras! ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué siempre hace eso este juego? No entiendo su lógica, de verdad No tengo ni la menor idea de dónde se sacan estas escenas locas En donde aparece un segundo personaje idéntico No, 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 no tiene sentido, la verdad, ¿eh? Ya vimos al gemelo de Gohan, al gemelo de Picoro, al gemelo de Goku ¿Quién sabe cuántos gemelos más nos estarán esperando por ahí? Puede que haya un Mr. Satan oculto atrás Esa roca Y no lo sabemos Puede ser Y toma la barbura ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oy! No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, Majin Buu. Son mage, Majin Buu. Son mage, Majin Buu. Son mage. Toma. Toma. ¿Qué arrastrada le mete Gohan, eh? Pero qué arrastrada le mete Gohan. No, Majin Buu. No, hombre. Qué buenos toques de poderes le meto al Majin Buu, eh. Le gano en un 2x3. Oba. Abrace de aquí. Recarga más Ki, Gohan. Recarga más Tu Ki porque lo vas a ocupar. Lo vas a ocupar. Dele, Kyuubo. Oba. No, Majin Buu. No, Majin Buu. Nada, absolutamente nada le puedes hacer a Gohan. Es que está rotísimo Gohan. Está rotísimo totalmente. ¿Eh? Tan fácil que es esquivar para Gohan los poderes de Majin Buu. Ya. Estás, estás acabado, Majin Buu. Estás acabado, Majin Buu. Estás tan acabado. Estás tan acabado que ni siquiera lo sabes. Estás tan acabado que ni siquiera lo sabes. Otra vez fuera de mi planeta. Lárgate otra vez de mi planeta, Majin Buu. No te quiero volver a ver nunca en la vida. ¿Me oyes? ¿Sí me oyes, no? ¿Sí me oyes, no? Soy Gohan nivel 80. Tanto camisama. Tanto camisama, pero ¿qué está pasando aquí? Bueno, bueno, bueno. Boroboro, ¿dana? Bueno, bueno. A pesar de la paliza que le dimos a Majin Buu, pues vamos perdiendo. A pesar de todo, vamos perdiendo. ¡Skishoo! ¡D-dame da! ¡Core ja y ya la le chua! ¡Coria, queesan chigai jata no! ¡Shanai, Son Goku! ¡Omae tesuda y ni itte yare! ¿Eh? ¡Ya! ¡Ola, mau! ¡Oh, pues! ¡Oh, pues! ¡Oh, pues! ¡Oh, pues! ¡Pú, pues! ¡Ah, ya sé! ¡No me voy a darle la vida sin lugar! ¡Estoy de la vida sin toardo! ¡No seré de la vida sin aquí! ¡No! ¡No hay de amor! ¡No! ¡No hay de amor! ¡No ¡Mil años le quedan todavía! ¡No manches! ¡G-Giii-chan! ¡Dewa! ¡Salabaja! ¡Ugh! ¡S-Sumone! ¡Cono inochi! ¡Zetté muda ni a shine zo! Y llega y lo matan, ¿no? No, obviamente no. Todos sabemos que no lo matan, pero... Pero bueno... Eso hubiera sido muy gracioso. ¡Yos! ¡Haya que ike! ¡Horé, horé! ¡Was no si o mu da ni su luca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ite queyas! ¡Ooo! ¡Mata! ¡Watas moun gata! ¡Potara ja! ¡Ato de kata ho o hidari mi ni tsukero! ¡C... ¡Core tsuketo! ¡Tuyo que nareng ka? ¡Moo kata ho a gohan no mi ni mi mi ni tsukesasera ja! ¡Tatta eso dake de obaytachi wa gattai dekiru! Usted hubiera estado tan pero tan perroncisimo. Hubiera sido super épico que Goku se hubiese fusionado con Gohan, eh. Se hubieran hecho un ser todavía más poderoso. ¡Que bellito! ¡Ha! ¡Hon.. ¡Apá! 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 ¡Ap ¡Suscríbete al canal! Que yo sepa al menos. Lo que no entiendo es por qué aparece tan lejos. ¿Por qué aparece tan lejos el Goku? Tendría que haber aparecido ahí a un ladito de Gohan, ¿no? Inmediatamente, en ese momento. Ah, mira, sí apareció. Sí apareció y luego, luego, retiro lo dicho. Pero es pésimo atrapando. ¡Hiroé, ¡háyaku! ¡Soy tú a mí no me me escen da! ¡Ora, tú a la vez! ¡Vo a la vez! ¿Qué? ¿Vo a la vez? Ok... ... ... ¿Qué? ¡No es cierto! ¡Hahahaha! ¡Then está bien! ¡H прямо The Epson Berlusión Teotraferí! ¡Hita! ¡Hita! ¡Pero de la víncia! ¡Hita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no se puede morir, digo... ¡Suscríbete al canal! 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 Según recuerdo, en el anime primero les metí una paliza a Majin Buu, ¿no? Antes de que Vegetta hace que funcionarse. ¡Afa,速 un saludo! ¡Sacristo! ¡Vegetta y Cacaran. ¡Vegetta y Begetta! ¡Vegetta es Gfr. ¡Vegetta es Gfr. ¡Vegetta es Gfr. Cálgame, qué belleza de cinemática Le pusieron antes del combate Pero irónicamente Bellito es más débil que Jorge Le pusieron menos poder Era bellito de lo que le habían puesto a Gohan Curiosamente, claro ¡Oh! ¡Qué hermoso ataque! Ataque Big Bang ¡Quietate! ¡No, Maymú! ¡No, Maymú! Ok, fantasmitas ¡Fantasmitas! ¡Ay, me lanzó los... Oye, la jugó bien el Maymú, eh Porque me lanzó las... Los fantasmitas Y aparte me lanzó... Este... Un ataque a mis espaldas ¡Va, eso! ¡Va, eso, Maymú! ¡No! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Bien, se lo estoy leyendo bien los ataques Esos fantasmitas ¡Me van a quitar más! Están rodeando méndigos fantasmitas Mira, 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 mira Mírame los fantasmitos Creo que ya me chocaron Ya Los fantasmitas ya me deshicen ¡Oh, Maymú! ¡La cara! Y si me atrapó con la mendigadona ¡La mendigadona inmóvil! Un disparo de dedo divino Me gusta, me gusta ese ataque Vamos a echarlo Vamos a echarlo con este ¡Todo el power al máximo! ¡Acercándose! ¡El peligro viene ya! ¡Tararara! ¡Es el tiempo ahora! ¡Mate a Maymú! ¡La la la laí! ¡Nanégate! ¡No! ¡Tele! ¡No! ¡No, si se rifaron con esta cinemática! ¡Oh, mira! ¡Chau! ¡Ataaa! ¡Oh, majestad! ¡Ostres que ingles! Aplauso, la verdad. Aplauso para la cinemática. Aplauso para la cinemática. Sí, no manches, qué bueno. ¿No es ahí cuando le salen los tumores? Creo que es cuando se lo come, que lo hace caramelo. Se brincaron esa parte, tristemente. Caramelito Bellito. El caramelo Bellito es una de mis partes favoritas de esa pelea, pero lástima, lástima, se lo brincaron. No, no sé. ¿Qué? ¿No piensas un poco de verdad? El hombre ha cambiado el poder de la ciencia a la vez que ha cambiado la fuerza en el poder de la ciencia. No, no ha cambiado. ¿Qué tal? Supuesto para patearle las tripas, el vaticinio del Kai anciano se cumple. Vegito logra entrar en el cuerpo del monstruo Bu y conservar su forma, ya que crea una barrera antes de ser absorbido. Una vez dentro, Vegito vuelve a separarse de Goku en Goku y Vegeta, que liberan a Gohan, Picoro, Trunks y Goten de su encierro rosa. ¡Mu-te-ki-ton-atta-kin-en-ni-kes-te-yalo-do! ¡Kon-na-hoshi! ¿Nel? ¡Ah! ¡Boo-no-yosu-ga-hen-des-yo! ¡Sí, pero se están brincando toda la pelea interna! No, pues guau. Ah, cinemática otra vez. ¡Ah! ¡I… ¡Itá! ¡I… ¡Ca… ¡Ca-c-le-lo! ¡S…S-S-S-S-Gata-ga-motor ni-modote-te-er! ¡I… ¡I… ¡Ibtai! ¡Gua! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Yatta! ¡Mina mozo ni modotta zo! ¡Tori aezu coisera o kakse! ¡Boo wa maada kizuite inai! ¡Se hubieran despertado a Gohan! En ese punto, o si Gohan hubiera despertado, le hubiera partido la cara a Majin Boo, pero super easy! ¡Yoshi! ¡Sugu ni Boo no tocorro ni modoro zo! ¡Ah! Pero, ¿dónde está Majin Boo gordito? Se supone que también lo sacan, ¿no? A Majin Boo gordito ¿Por qué caramba no está Majin Boo gordito, Vegeta? ¡Explícame! ¡Explícame, Vegeta! ¡Nos faltó Majin Boo gordito! ¿Dónde está? Lo veo por ninguna parte, tendría que haber salido, pero no ¡Chihuahuas! ¡Saltulo, Vegeta! ¡Te dije! ¡Muy bien, caraca! Pero bueno, para el siguiente capítulo lo sacamos, damas y caballeros Por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Probablemente el siguiente capítulo será el último de la serie Para que no se lo vayan a perder Apoyen fuertemente este video con su like Para que salga rápido el final Yo por el día de hoy me tengo que despedir Pero nos vemos la próxima ¡Chao! Un Tenguista, vamos por el gordo que se nos olvidó O al menos yo no vi que lo sacáramos No vi que lo sacáramos ¿De dónde está la copia de Trunks? Había otro Trunks Según yo, había otro Trunks Perdido Infinito y más ¿De acuerdo?